mirad 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 qué crees carpintero como andan todo bien, acá vamos con Cevita y Ryan vamos yendo a un pozo a ver si podemos sacar algo lindo vamos a ver si pescamos algo para comer ni pan trajeron los muchachos así que vamos a tener que comer bagres fritos nomas o lo que salga vamos a ir a un pozo que hay y atrás del pozo hay tipo una laguna así si podemos llegar ahí, vamos a ir ahí o si no, vamos a buscar otro lugar allá anda el carpinchero carpinchero, por ahí no va por donde va seguilo el carpinchero no va que el carpinchero te guíe mira como anda el carpinchero ahí a fondo acá ya andamos la harina ahí va Cevita acá andamos en el desierto miren bien bajito está todo vamos a ir allá pasando aquella arenal si no hay gente vamos a ir ahí bueno allá está la laguna a ver si se ve ahí se ve vamos a pasar por aquel lado por el agua allá que está playito se movió algo ahí y vamos a tirar la laguna y acá en el pozo vamos muchachos acá tenemos una bajada bastante peligrosa el carpinchero ya bajó el Seba también allá va a bajar Brian vamos a filmarlo a ver si se cae Seguita ya hace la cámara caía caía después el carpinchero ya se baño se mojo las patas y Brian bajó bueno acá tenemos que pasar por acá para poder llegar allá a la laguna y el carpinchero allá viene bueno nos descalzamos o pasamos así no más bueno Cevita se largo así no más esta noche le van a temblar las patas me va el carpinchero me va el carpinchero también ni un problema que grande bueno Brian ahora nos toca a nosotros ahora nos toca a nosotros jajaja jajaja el río el río ahora sí vamos para la laguna ¿bienes ya? que grande Brian se ve que va ahí pero a los golpes no 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 de rotación eh carpinchero carpinchero bueno vamos a hacer unos tiros acá ahí ya se están preparando los muchachos, vamos a hacer unos tiros acá y después vamos a tirar las bollas en la laguna así les mostramos la laguna como es a ver que pasa bueno vamos a tirar con un pedacito de corazón y una bolla ahí se evita a ver si puede sacar un par de mojarra, ya saco una la vamos a mantener viva para encarnarla para encarnarla viva esta noche a ver si sale el bolino mojarrón que grande se evita al toque y 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 vamos a ir echando la los pedazos de taranga vamos a prender fuego y 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